Yo siempre había querido irme a conciertos o a festivales. Había estado muy lejos de mí por miles de razones. Porque andaba triste, porque mi ex, porque no teníamos dinero por la manga del muerto, pero no había estado disponible para mí. Entonces me acuerdo que en el 2015, yo ya era coach y ya estaba recibiendo dinero de todas mis sesiones de coaching, se empezó a hacer posible. Bueno, pues mi mejor amigo, Diego, me dijo, vámonos a la Olapalooza tú y yo. Y en ese momento tomamos esa decisión impulsiva. Y me acuerdo que yo era así como de, no manches, todo el dinero que me gané, ahora me lo voy a gastar en esto, en vez de gastármelo en, no sé, en una campaña de publicidad para mi negocio o tal vez en algo más responsable, no sé. Volteé a ver mi vision board y me acuerdo que dije, siempre he querido ir a estas cosas. Si no lo hago ahorita, ¿cuándo? Y fue una decisión que tuve que tomar con un poquito de miedo y con un poquito de culpa. Pero bueno, la verdad es que no me arrepiento. Ese viaje marcó mi vida drásticamente. Además de que la pasamos increíble, pues evidentemente ahí fue donde vi a Brent después de 12 años de no haberlo visto. Ahí fue donde empezamos a ser novios. Seguir mi corazón, eso es lo que había querido. Pero créeme, fue difícil porque me estaba gastando todos mis centavos en eso. ¡Gracias!